Buen lunes, empezamos hablando de las noticias más importantes del interior de la provincia de Córdoba y lamentablemente hoy tenemos que hablar de nuevo de los incendios. Las llamas se han extendido en la zona de Salsacate, Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Son más de 250 los bomberos que se encuentran trabajando en el lugar, apoyados por aviones hidrantes y helicópteros. Este fuego se habría desatado en un domicilio en donde un hombre se encontraba trabajando en un horno de barro. Por las altas temperaturas y también por los vientos que se han provocado en estos días, el fuego se extendió. Esta persona se encuentra en este momento detenida. El fuego que se había iniciado en la zona de la cumbre y de Villa Yardino se encuentra contenido. Y llegamos a Malagueño en donde la joven que fue atropellada en esta madrugada fracreció. En la madrugada del día domingo, cinco jóvenes se encontraban caminando en la colectora de la ruta a Malagueño y un auto que transitaba en zigzag los atropelló. La joven de 17 años, Sofía Díaz, falleció hoy lunes. El hombre que atropelló se dio a la fuga. En la ciudad de Río Cuarto, este fin de semana hubo internas del radicalismo. Finalmente, ganó Gabriela Abrile con el 57% de los votos. En el año 2020 serán las elecciones del municipio de esta ciudad. Y bueno, este candidato, Abrile, se enfrentará al peronismo que es quien actualmente se encuentra gobernando. Esta y mucha más información la podés ampliar ingresando a nuestra página web canalc.com.ar Gracias por ver el video.